Me llamamos y me van a necesar que yo los subo al pinche servidor ese Wey pero si juega bien wey Ya sabemos cuantra wey No son hack wey Chiclaniji ¿Los violamos o que? Ya, 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 ya La verga pues si me cayo la La verga se dio piso al solo La verga se dio piso al solo La verga es mi ¿Qué es el sniper? ¿Eso es nuestro sniper? ¿El sniper? ¡El sniper! ¿Qué es el sniper? ¡Oh! ¡Estoy ating! ¡Estoy ating! En el pecho, le damos No mames, me salvó una granada en el clave, Felicic El único que hace difícil es que... Es sumado a la mierda Güey me mató en el aire este barco Mierga, güey, que bien se volvió Güey, güey, pinche con el pinche, ¿tienen qué? ¿un picatorio? Jajaja, con el carpeño en la mierda que es corrección No nos puedo matar, güey Oh, shit La madre, pero que bien se cubren, güey Parece que trae un espejo a las nalgas Toma la mierda, güey, los pies Trabajo, trabajo Oh, troble, troble Río, río, río No se escucha nada con la huella que hay de fondo Vamos otra vez a la mierda No mames, me dicen ¡Dobles! Este güey se la había... Se la había con las dobles ese güey Puta madre, que huele Pegan, eh Pero pegan duro, güey Otro, no se ha caído Oye, esta gente se... Acae esta gente se casó un nadador, güey No se vea nada No se vea nada No se vea nada No se vea nada Hay una que está ahí arriba Que está ahí Nos mataron Están en frente los dos Nos van a ganar Nos van a ganar No se vea nada 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 Puro VPN Tiene esta madre de los OB A ver chicas Son de los OB Hay gente ahí dentro Hay una ahí Ya la mataron No se vea nada Hay una Sniper Hay una arriba wey Oh mierda están cubriendo todo No mames La nije No se vea nada No se vea nada Está a nivel 0 wey Estas arreglas son las Murph Tienen buena conexión Una de dos No es verdad que... No es verdad que... No es verdad que... Se van a jugar vinceados y lo saben por donde el disco van a evitar que... Se van bien los poros Chico de puta que se me mata Oh ya... Fueras van los bichos A ver que el caigo no se pone No me maten No me maten Esta madre atrás a la mierda wey What the fuck Se atravesa la pared de mi dios y que te silencio y que te hace Oye que joder wey Nooo trae los co- Es wey en la casita Se reventó si Si A ver Wey me va a morir Van a matar Nos van a ganar los... Arriba, arriba, arriba Ahí le digo la oreja Va a dar el loco ¿Dónde se muero wey? Hola Arriba todavía Toca atrás, toca atrás Wey casi lo mato El respawn creo que hay uno eh Cambio respawn Cambio respawn Cambio respawn Cambio respawn No mames No mames Wey... Me mató como una churridora Por el medio Que no tiene sentido wey Wey estaba llena de vida pero... Pero como... De fragmentación No mames Es el medio wey No me ha hecho Una media huna La de re Cómo tira ER... Tira por atrás, por atrás, por atrás Nos maté ¿Te matas? Me mueren en chile, tú La madre, güey, la. Oh, fuck. Me lo están metiendo todito. No, mami. Lo había visto, la verga. Pensé que no me iba a dar, güey. Y arriba hay uno, güey. Mira, ni que tope, güey. Para mi, tope. Oh, mierda, con el Helvr, güey. Ah, vete a la verga, güey. No. Piché Helvr, güey. No sé cómo estaría el pito, güey. Y moví el pañal. Esta madre, güey. Concentración fuera de la suspensión. Concentración, mami. Me sigue localizado, güey. No puedo salir a mí, güey. Este no va a estar ahí, güey. ¿Dónde se puede, chics? Vamos, vamos, doble, doble, doble. ¿Dónde están, güey? Está aquí adentro y nadie viene. No, mami. Otro. Oh. Esa madre. Ahí está. Vamos, 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 vamos. No mames. Es que coraje. Me puse viendo como la verga. No me tumbaba nada. No mames. 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 Sista, me saqué la última. A la verga. Verga, güey. Qué buena. Ellos también entren a R, güey. Sí, güey. A mí me vale verga. Sí, güey. A la madre. Todo bueno, güey. Tengo malito. Tengo que irme a la R. Tengo que irme a la otra. Te salió. Tengo que estarán un buen día.